Nuestros taekwondistas y parataekwondistas tuvieron un buen desempeño en el Chile Open Taekwondo G1 2019, en donde compitieron del 12 al 15 de septiembre. Algunas de las modalidades en las que pudimos destacar fueron en Ponsae con Mateo Argomeda, que obtuvo las preseas de bronce y plata tanto en individual como en pareja. Y en el Parataekwondo modalidad Ponsae, Harold Lozambela, Jefferson Capristán y Gabriel Alcalde nos otorgaron doble medalla de oro en los individuales.